Hola, soy Nuria Malach. Estoy trabajando en cáncer de páncreas. Es una enfermedad agresiva que tenemos que diagnosticar mucho antes de lo que se hace normalmente. Es por esto que corro la carrera y también te pido a ti que la corras conmigo y nos digas tus motivos. Yo corro por prevenir esta enfermedad. Yo me apunto por los pacientes. Yo me apunto por el progreso. Yo me apunto por la investigación. ¿Te apuntas? Yo me apunto por la investigación.